Muy buenos días, estamos en el día 3 de la ruta Moto21 Adventure. ¿Cómo la vio mi querido amigo Daniel? Pues la vi muy sencillita porque yo me vine por la carretera, pero pregúntale a Raúl y a Tocayo. Ellos sí la vieron muy negra y muy dura. El día 2 estuvo de 480 kilómetros. Casi fueron 20 horas de andar en la moto. 20 horas. ¿Cómo ves la organización? ¿Cómo ves todo el chocorrol hermano? Lo veo muy bien, hemos estado muy a gusto, muy tranquilos, disfrutando. Ayer en el mar, en las motos a toda la velocidad, fue algo de veras inolvidable. Ahí palomé el día y ya me quise retirar. Es muy importante también saber hasta dónde puede uno continuar. Eso es algo básicamente de madurez y de responsabilidad. ¿Por qué? Cuando uno ya no puede nada más atrás al grupo y decir, ¿sabes qué? Yo ya hice mi día bonito y... Porque sí estuvo muy duro el ayer, llegamos a las 4 y media de la mañana. ¿Cómo la vio mi querido Richi Mijares? No, dime que tú no lo viste por todo el día. No, no, no. Y ahora llegamos a las 4 y media de la mañana. Así que estamos listos hoy para nuestro tercer día de recorrido. Así que... ¿El burro qué le pareció la ruta de ayer, señor Rubén? ¿Cómo anduvo la ruta de ayer? ¿Qué le pareció? Pantona. Pantona, pero ya no lo sé. Ahorita me voy a ir yo en el Razor, te voy a decir en el Enduro. Para que no se... Para que no te quejes. ¿Ah? Para que no te quejen. Para que te quejen. ¿Ah? ¿Cómo es que te lleven puse pomadas, pastillas, todo lo que se puede, compadre? Y la bola. Esa me la quité. ¡Eh! Ahí está. A ver, Paquito. Un saludo desde la baja. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Excelente. Excelente, excelente vista. Excelente todo. El día precioso de ayer, ¿verdad? Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Hermano, gracias por acompañarnos y por la confianza que nos das, ¿eh? ¿Qué te parece invitar? Al contrario, un placer, un placer. Y mi querido Dani, Margo, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo le pasó? ¿Cómo le está pasando? Hoy va a ser un día muy bonito, así, muy, 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 ¿cómo se puede decir? Muy turistero, puro mar. La vamos a pasar muy bonito, así que, más relajes. Es muy bonita. Gracias por acompañarnos, compadre. Gracias, compadre. Un placer.